Oye mami, esto es lo que se llama una bachata de río Música Te busco y no te encuentro mi adorado corazón Te busco y no te encuentro mi adorado corazón Te seguiré esperando y escuchando tu canción Te seguiré esperando y escuchando tu canción Y escuchando tu canción Yo te buscaré Te busco en lo perdido y no me canso de buscar Te seguiré esperando porque yo te quiero amar Es que tú eres la mujer que yo no puedo olvidar Es que tú eres la mujer que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidar Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Oye mami, sentimiento fino Kiko Rodríguez, Kiko Rodríguez, los claveles míos Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré Te busco y no te encuentro mi adorado corazón Te seguiré esperando y escuchando tu canción Te seguiré esperando y escuchando tu canción Y escuchando tu canción Yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré y te encontraré mami Yo te buscaré, yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré